El día de mañana 17 de octubre se conmemora el 60 Libertario del Voto de la Mujer en México. Este logro fue gracias a la lucha de destacadas mujeres comprometidas de verdad con su género, como son Hermila Galindo, María Elena Torres, Esther Chapa, Amalia Castillo, entre otras mujeres luchadoras sociales. En el terreno estatal tenemos a la profesora y licenciada María Lavalle Urbina, quien fue una de las primeras mujeres senadoras de la República y que presidió la Cámara de Senadores. Así como fue la primera magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y se le hizo varios reconocimientos, uno de la ONU, por defensora en la labor de los derechos humanos, así como también como en 1963 en la Ciudad de México, un reconocimiento de su distinción de la Mujer del Año. Podemos decir nosotros que a partir de 1958, en el que realmente la mujer hizo uso de su derecho ciudadano al votar en una elección presidencial, hemos avanzado porque a partir de ello se han hecho reformas e iniciativas de ley que norman y consolidan la participación de la mujer en los espacios de las distintas esferas de actividades. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado es una mujer. Tenemos que las tres fuerzas políticas mayores representadas en nuestro Estado, estamos liderando las mujeres, muy responsables, que llevaremos a cabo nuestro trabajo rumbo a las elecciones del 2015. Tenemos igual que la presidenta de derechos humanos de nuestro Estado y en el ámbito del Congreso, ahí hay presencia de mujeres, aunque en un porcentaje menor, en los cabildos también hay presencia de mujer, pero en un porcentaje menor en consideración a los compañeros varones. Desde luego que ha habido avances, pero no se plasman directamente en la práctica en algunos casos, por ejemplo, todavía existen las famosas juanitas que se dejan utilizar para que después un compañero varón, ya sea un familiar o alguien de su equipo político, ocupe su posición. Estas situaciones se deben normar en el Código de Procedimientos Electorales, en los dos ámbitos, yo digo nacional y federal, y en este caso que se contemple muy estrictamente el caso del 50% de género en candidaturas de propietarias, y en el caso de sus suplentes, que sea recíproco, porque sea tanto propietario como suplente, el mismo género, porque a veces se da ese doble discurso de poder inscribir solamente por cumplir con la ley electoral, que la propietaria sea mujer y el suplente sea varón para que después se haga el trueque. Esperemos que en estas reformas estructurales en el ámbito electoral, los diputados puedan especificar que es en el caso de candidaturas propietarias. ¿De qué? ¿De qué? Bueno, la ley es muy clara y en este caso quien incurra en agravio tendría que presentarse la demanda correspondiente para que las autoridades puedan actuar en consecuencia. Nosotros realmente esperamos que se privilegie el diálogo y que realmente estos bloqueos carreteros se dejen de hacer y que si van a seguir haciendo sus manifestaciones, los maestros lo hagan de manera pacífica y ya no usando como alternativa el cierre de carreteras, porque realmente perjudican a terceros.